Hola que tal chicos, bueno bienvenidos de nuevo al canal, esta vez vamos a hacer un video de cubos Hace mucho no hacía un video de cubos y tampoco subía video de covers ni nada de eso Pero es porque tengo cuestiones académicas que es complicado subir video cuando tienes cosas que hacer de la universidad Pero esta vez vamos a hacer no un unboxing sino un desempaquetado de este cubo aquí presente Este cubo es el Moju Aosu 4x4x4 pero el mini, el Moju Aosu mini ¿Por qué? Pues porque el Aosu normal supuestamente ya lo descontinuaron Entonces aquí tenemos el mini, este está para desempaquetar, nunca lo he sacado Lo acabé de comprar en la tienda de cubos de aquí de Colombia He ido allá, lo he comprado, me he venido a casa y dije bueno voy a subir un video Y aquí estoy, no lo he abierto, o sea no nada, con ustedes lo voy a abrir Entonces abramoslo Como verán pues está completamente empaquetado, o sea no, es que no lo he mirado, ni siquiera lo he mirado Y pues aquí tenemos acá Félix Félix Bueno pues ya tenemos acá el cubo, ey tu te vas, ay dios Ok, este es el cubo, está súper grasoso Vamos a hacer el primer giro, o sea así como todos los cuberos que hacen videos Y pues está bastante bien, es un poquito apretado creo Pero está bastante bien A ver, yo no soy de hacer muchos reviews, o sea como ustedes verán en mi canal no tengo ninguna clase de revisión de ningún cubo ni nada Entonces esta vez necesito un tiempo con el cubo, denme unos minutos a solas con el cubo para hablar un poco Y tener como, porque es que es complicado ¿sabes? O sea dar una impresión, las primeras impresiones sobre un cubo, sobre algo que tienes nuevo, pues siempre es complicado Entonces denme unos minutos para estar con el cubo y ahorita hablamos Bueno, ya he vuelto, ya como se me ha dado cuenta ya he estado un buen rato con el cubo Y pues aquí lo tenemos A ver, quédate así Primero, me gusta mucho A ver, primero, a mí me gustan los cubos fondo negro, eso es principal Dos, me gustan los colores, siempre me ha gustado el código de colores O sea, el código de colores siempre va a ser el mismo, sino las pegatinas de mojo No sé, o sea, igual nunca se va a apreciar bien una cámara Pero los colores de mojo son bastante bonitos Bueno, se ve asqueroso en esta cámara Pero, Dios Y tercero Vamos a hablar un poco del cubo en tal cual A ver, la opinión de una persona que compra algo Siempre va a ser una cuestión subjetiva O sea, mi opinión sobre el cubo puede ser diferente a la opinión que tenga otro cuero más famoso O alguien que sepa más O sea, es una cuestión subjetiva y mi opinión es la siguiente Me parece que es un cubo excelente Bueno, creo que ya todo el mundo dirá lo mismo Pero bueno, es lo que yo pienso Tras haberlo resuelto varias veces No me lo, o sea, sí me lo esperaba O sea, el moju, moju, o sea, tiene cubos excelentes O sea, ahora les voy a mostrar todos los cubos que tengo de moju Y la verdad es que son impresionantes Este cubo, pues, vamos a ver un poco de tamaños Con los otros 4x4 que tengo Y la verdad es que es un poquitico más chiquitico No sé si es mejor, no sé si es peor No sé, ya luego lo sabré Pero hablemos un poco del corte de esquinas El corte de esquinas en este cubo La verdad es que es bastante bueno O sea, es que moju, Dios Moju es que está sacando unos cubos excelentes No está muy caro O sea, no hablar de precios Igual los precios ya los encontrarán De pronto les dejo el link en la cajita de descripción De dónde conseguir este cubo En Colombia, en Bogotá A ver, voy a comentar de una vez con el Cyclone Boys El Cyclone Boys, o sea, para poder hablar sobre Cómo, cuál es mi opinión exactamente Según el Chen Show Con el Chen Show tenía ciertos problemas Las capas externas siempre han sido muy buenas Y las capas internas también Pero siempre es un poco Que no es muy flexible ¿Sí me entiendes? O sea, el corte de esquinas no es que sea muy bueno Lo peor es que este está modificado, ¿no? Se me lo modificó John Arias El gran modificador de cubos de Colombia Y aún así, como que no sé No me convence Ya me quería un cubo mejor Dado que ahora viene el torneo de Salitre Plaza Entonces dije, bueno, a comprar otro 4x4 Entonces, primero, eso es lo que mejora este O sea, las capas El corte de esquinas Es excelente Otra cosa es que lo sea malo, ¿no? Pero es excelente, es excelente Y con este A ver, este es un cubo que al principio me agradó muchísimo Por el gran giro que tienen las capas externas Pero en las capas internas Es que es súper ruidoso O sea, como se dan cuenta O sea, me hizo pop muchísimas veces Y por eso empecé a odiarlo de una manera increíble Así como cuando odias a alguien Así Entonces dejémoslo por acá Y hablemos simplemente de este El corte de esquinas La verdad es que es excelente O sea, es impresionante A ver, de dos capas Pues es que es impresionante O sea, no sé cómo Cómo explicarme bien con este cubo A ver, el cubo es perfecto Para hacer Speed Cube O sea, estuve resolviéndolo varias veces Y la verdad es que es excelente O sea, tiene un giro excelente Por fuera De las capas externas Y las capas internas También es completamente adaptable Y como es más pequeño Que eso también lo estaba pensando ahora Como es más pequeño Igual es más adaptable A las manos de cualquier persona O sea, yo tengo las manos un poco grandes Sí Pero igual otra persona Tendrá las manos un poco más pequeñas Entonces Dado a que sea un poco más pequeño el cubo Pues ayuda Dios, es que estoy moviendo la cámara Ayuda a que A que sea más fácil de resolver Pero vamos a desordenarlo Un poco Y... Ah, bueno De una vez les muestro así de rapidez Los cubos Moju Que yo tengo Empezamos con el 5x5 Que también me encanta Ese es el Moju Huachuan El último Huachuan No el Aochuan Es el Huachuan Y... Me encanta O sea, es excelente Es excelente cubo O sea... Es por eso me dieron tantas ganas De comprar este Porque esperaba que tuviera Más o menos el giro que tiene Este, el corte de esquinas Que tiene este Que es perfecto Muy buen cubo Otro cubo El Skub Dios, eso sí me dijeron En el... En el video de la colección de cubos Que he tirado un poco los cubos Pero bueno Es que es una manía que tengo El Skub No me gusta porque Es fondo blanco, ¿no? O sea, me gusta más que fuera fondo negro Pero la verdad Es que es perfecto O sea... Un corte de esquinas Es excelente Un mecanismo de click impresionante Es perfecto Es un cubo excelente No soy muy bueno en el Skub Lo compré Lo sé resolver nomás Pero... Hasta ahí, o sea... Hasta ahí llega bien O sea, no... No soy muy bueno No hago muy buenos tiempos Pero... Me encanta O sea, es muy buen cubo El otro ser Pyramids La Pyramide... Tampoco soy muy bueno en la Pyramide Pero... O sea, tiene un giro excelente Vamos a ver el corte de esquinas Ahí de rapidez Y el corte de esquinas Inverso Es excelente O sea... Ahí lo tenemos Armado Y por último tenemos acá El 7x7 A ver, ¿por qué no está armado, Juan? ¿Por qué no está armado? Por dos razones Una Porque la verdad es que me dio un poco de pereza armarlo Y dos Porque estoy un poco enojado Uy, Dios Estoy un poco enojado con este cubo Por los stickers ¿Ven? Aquí ya no hay sticker ¿Dónde está el otro que no tiene sticker? Es que... Es que no sé O sea, los stickers en este cubo Han sido un problema He ido a la tienda Para preguntar si tenían los stickers Pero me han dicho que no Que llegan la próxima semana Y pues ya los compraré la próxima semana Pero... Hasta ahora no te voy a armar Porque no me acuerdo cuál será Si este es naranja O este es azul Ah, este y este Pero es un cubo excelente Es un cubo excelente Es un cubo perfecto para hacer SPC Nunca he probado el 7x7 de Chen Chou Ni el B-Cube Pero... Para mí Me parece excelente O sea, no lo cambiaría por nada No le sería infiel Bueno, para finalizar el video Nos quedamos con el Mojo Aosu 4x4 Mini Bueno, obviamente que es el protagonista de este video Un cubo bastante elegante Bastante bonito Y bastante perfecto Para el desarrollo del SPC Y... Bueno, de una vez aprovecho la oportunidad Para mandarle un saludo A Laura Jimena Bendibelso Que está de cumpleaños El día de mañana Que tengas un feliz cumpleaños Y... Bueno, para todos los que están viendo este video Recuerden... Si quieren ver más videos así Pueden suscribirse Y darle like al video Espero que esté muy bien Un saludo a todos Y nos vemos en una próxima ocasión